¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y con la potencia de más y con el casto mar lo tengo arriba tus bravos la voz y nos vamos bailando hasta que regresamos con la comunidad para las mujeres eso orgullosamente con la ciencia son ricos son ricos ¡Vamos a un poquito bonito! ¡Vamos a un hermano de Santa Cruz! ¡Vamos a la gente de Santa Cruz a la noche! ¡Vamos a un ser de ese mundo! ¡Venga! ¡Vamos a un poquito con cero! ¡Ahí viene el cero! ¡Vamos a un ser de rancho! ¡Vamos a un ser de ese mundo! ¡Vamos a un hermano! ¡Vamos a un hermano!